La verdad es que lo que más bronca me da fue el lugar, la cantidad de autos que había, la cantidad de gente que había y que me jugó en contra, porque yo le gritaba al taxista que arranque, pero como el semáforo estaba cortado, el taxista no podía arrancar y no había un solo policía, chicos. La bronca que me dio, que hace dos meses que hicimos la denuncia pública, que mostramos ese informe de Martín Fiscioli, dos meses hace que publicamos todo eso en el canal, y hoy es la misma situación. Es en la misma esquina, ¿no es cierto? No es que se nota, es exactamente en la misma esquina en el mismo lugar, en la misma línea, en 9 de julio y Tucumán, entre Córdoba y Tucumán, escondidos en esa plazoleta en los árboles. Yo salí del canal a las 10.30. Yo salí del canal a las 8 de la noche, más o menos cuarto, recién me subí al taxista, me subí al taxista, levanto la ventanilla, pongo la traba y tiro la cartera en el piso del lado de atrás del chofer, como para no tentar a nadie. Y si hablo por teléfono, nosotros por lo general vamos hablando, vamos trabajando, hablo del lado de adentro, nunca hablo del lado de la ventanilla. Por lo general hablo con celular, que como soy del país que vivimos, tomo todas las medidas de precaución. Yo venía hablando por teléfono, con el teléfono del lado de adentro, ¿se entiende? O sea, del lado de la ventana del taxi. Mi cartera estaba en el piso, porque siempre la pongo en el piso. Me abrió la puerta, pero yo no sé cómo me abrió la puerta, porque yo juré que había trabado la puerta, siempre lo primero que hago es trabar las puertas. Pero con un nivel de violencia, chicos, que me metió adentro, me pegó una trompada en las costillas y yo empecé a gritar. Policía, 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 empecé a gritar, asustada, porque yo no sabía si me había clavado algo, si me había, no sabía qué era. Me asustó el impacto y el tipo metido adentro del taxi. Cuando le vi la cara, tenía dos años más que mi hija, dos años más. ¿Cuántos años son? No más de trece. Y al lado, un poco más chiquito todavía, peticito, pero peticito. No me dijo nada. ¿Y el taxista qué decía, Sandra? Entonces yo le gritaba al taxista que arranque y lo empujaba, pero yo tenía miedo, me tenía un arma. Entonces yo caí atrás del asiento del taxista, o sea, sobre mi cartera, sobre el celular, porque no me manoteó el celular, porque el tibet no sabía ni quién me quería fanar. No es que me dio teléfono y entonces metió la mano para robarme el teléfono. A mí se me cayó el teléfono bajo el asiento del chofer. Y la cartera, yo me caí arriba de la cartera y quedé como acurrucada abajo entre el asiento y el chofer. Y los pibes cuando vieron que no podían hacer nada, el taxista en la mitad de la 9 de julio de Tucumán se bajó a correrlos con una cadena. O sea, sacó como una especie de manopla y salió a correrlos. Cuando el tipo pobre se baja a correr a estos delincuentes de 13 años, yo miro para atrás y empezaron a brotar, pero brotaban. O sea, más. El señor, vamos, no, vamos, no, vamos, no. Y empezaron a llover piedras, chicos. Piedras. En un segundo apedraron el taxi, salimos corriendo, el señor ahí se dio cuenta, salió a defenderme porque vio que se me metió adentro, que me pegó, como yo caí, me agarró de los pelos y me tiró para atrás como para sacarme algo. O sea, me pega, yo caigo, me agarra de los pelo, me tira para atrás como para tirarme hacia afuera, ¿no?, del taxi, para robarme el teléfono. Y ahí el taxista se baja. Cuando el taxista se baja a correrlos, los pibes salen corriendo. Y cuando los pibes ven que el taxista se bajó a correrlos, vinieron 20 con piedras a perderán el taxi, el señor subió y nos fuimos.